Te voy a ir por las dudas Te voy a ir por ese cofre Porque si haces al tap se para la grabación sola No era para que también se escuche mi voz ¿Qué hay? ¿Qué hay? El daño al caer A ver, ¿qué es el globo? No, herradura ¿Qué se hace? Se escucha como un chico A ver, mostrame la ¿Dónde vamos perro? Me tenés que guiar a bola, concha de tu hermana Espera que Le voy a bajar el globo un poco a ciego de la abuela Si escucho bien el juego Este es el que yo encontré Pero ya vinimos por acá, forro Ahora hay que tratar de encontrar un globo Mota el viejo ahora Habla con el perro del juego Está re tocado el viejo Habla con el perro del juego Pero no sé dónde fue el perro, bro Pero no sé dónde fue el perro Llamalo, Bobby, Bobby Vení Gil, le está diciendo Uy, ahí huele el agua, la puta madre Uy, el robo ese Si, dale Está labrando encima Ah, esto Otra más Arthur Uh, lo van a romper el Arthur ¿De qué trata más o menos el proyecto de Red Witch viejo? Eh, pasa después de De la película de la 1 Y se pierde un nene Y este está ayudando a la policía a buscarlo con el perro ¡Bullet! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Qué mal! ¡No, no! ¡Un saludo! ¡Ah! ¡Qué mal! Vamos a tratar de matarlo cuando llegue aca se va Para que no va a quedar en el aire El alma Ya, eso es suficiente, voy a ir a casa Nos mantuvimos, Alice, sobre y sobre ¿Qué es esto? C'mon, policía Para mí va a ser rito de la cuerda que trajimos Jajaja Apear un cámara usando la cuerda Gracias Joder Base to Alice I think we found the ravine you were talking about Any updates on your side Base to Alice, I repeat Yeah, actually You know if anyone's ever done any construction work out here Like what Like reinforced concrete Foundations or trenches Trenches There hasn't been any military presence in these parts Since the civil war Alice, are you Are you sure? I know what I'm seeing landing Alright, alright, it's just Yeah, we're gonna look for that campsite And the And the trenches Alright Hey, sir Ahí veo Ahí veo donde estás, Joder, acá estoy Vamos a entender ¿Qué es lo que es? Todo me gusta ¡Vad unamedina Wrapper! ¿Vale? ¿Vale ahí, Paulette? Cómo no, si puede hacer mejor que eso ¡Vale ahí! ¡Vale ahí! ¡Vamos a ver si puedes encontrar algo másedor! ¡Vale ahí! ¡Vale ahí! Ahora te mostrame ¡Vale ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¿Dónde fuiste perro? ¿Cuántas voces? ¿Cuántas voces? ¿Cuántas voces? No, voces 12 Imagínate que estar construyendo y que te vengan dos coches de mierda todo el tiempo Ya le traes la mano Espera ¿Es eso? Es Peter No, me parece que no es una isla, es una nube de... ¿Qué hijo te habló a vos, me parece, no? A ver, para Haceme caso, usá la montura, boludo Le pegás cuando lo tocaste Ajá La puta madre ¿Cómo era para sacar esto? ¿Por qué no usá la montura, Seba? Porque la montura no me lleva Yo llevo la montura Si ya no sufrí daño por caída, boludo high digo yo jugar a esto Me agarran un infarto, boludo Si, dame una idea como estoy yo, boludo ¿Dónde, boludo? ¿Dónde boludo le dijiste a Nicky justo? ¿Qué pasa? Me te ayuda ¿Con qué? Estoy en el área No entiendo cómo funciona Ya te dije Sí, pero el puntito se mueve de arriba al costado nada más ¿El puntito en qué parte está del mapa? ¿Norte, sur? ¿En qué parte está? Ahora está en el oeste sería Tenés que ir al lado contrario Ya fui Pero tenés que ir bastante Pero está bastante grande el puntito Estoy en mi casa, eh Bueno, va a estar más grande todavía Va a llegar un momento que ya se va a empezar a meter dentro del mapa Te digo porque A veces la distancia parece poca Pero no, vos seguís mandándole para ese lado Ese punto tiene que salir de ese rincón Y meterse más No, pero no está en el rincón Está en el medio del mapa A la izquierda Bueno, pero está pegado a la izquierda eso, güey O sea, se mueve y se sale del coso Del borde ¿Qué estás diciendo? O sea, tiene que llegar a la X Tiene que llegar a la X Porque ese sos vos Es donde estás ubicado vos Es tu ubicación Porque no entiendo Voy para un lado y se mueve para el otro Voy para el otro y se mueve para el otro La forma fácil es como te digo yo ¿Te fijás en qué parte está del mapa? Está en el oeste Bueno, anda al lado contrario Va a tener que Bueno, tenés que hacerlo mucho De hecho, vos sabés para qué dirección estás mirando o no Porque en mi cita estoy haciendo eso Pero no sabés Tenés que tocar F3 Y para donde estés mirando te va a decir F3 ¿A dónde me dicen? Fijate, entre todas las opciones Tiene que haber una que diga a norte ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, sur Este Está ¿Puedo avanzar por ahí? Me parece que te estás siguiendo a vos, viejo Si vos en el mapa estás en el oeste Tienes que ir para el este Y te vas a fijar con el F3 Ya te hay que entrar ya a la cueva O sea, el mapa siempre está El lugar que no me deja caminar El lugar que no me deja caminar Arriba el norte y todo eso, ¿no? Sí, exactamente Ya programa haciendo el juego Ok Eh... ¡Que bien, voy! Bueno, gracias Nos vemos Bueno, no rehúsa, voy Voy a tener que entrar en la cueva y tal Como todas Peor que mi ex, hija de puta Peor que mi ex, hija de puta Me lo dejó No es que mi ex, hija de puta Me lo dejó ¿Sabes? ¿Qué? ¿Por qué es tan crudo? ¿Bunker? Ah, esta no vamos a encontrar Ajá, ajá, ajá ¿Y cómo es esto? ¿Otro más? ¡Sí, baby! Estos bichos de la historia sin fin dan buenos para matarlos Bueno, no hay interruptores Ok, pero... ¿A dónde? Mira estos, Frank Ahí va, va, estoy viendo la transmisión del viejo Bueno, ya está... Está rey Va a morir este bicho Estoy viendo igual, eh ¿Se van a morir con Seba? No, no No hay ni un jefe esto Es un bicho normal ¿Qué tiene el Seba que se escucha? Escúchame ¿Cuándo no se va el Seba gaseoso, el Nagasaki? Es que tenemos una bolsa flatulenta Que nos da doble salto No, no, era para que veas el bicho que se parecía al de la historia sin fin Oye Le rompió el corazón La verdad Le rompió el corazón Siempre vas a acordar de esa, ¿verdad? Un dragón limbo, bicho Oh, mira, se abre esto En las grabaciones que tenés viejo no te decía nada No, a ver Cuando veas un bicho Corre muy rápido Mirá como lo caza tira el demonio Si, boludo ¿Qué dice? Su cago de risa Me tendrá que haber hecho una yo también, ¿no? Para tenerla ahí Si Es una buena invocación Este es la puta, boludo Cuando voy a mirar a fijar si creo que hay todavía el lingote de eso De acuerdo Para hacer el bácules No, esto lo que haces es verte Lo que te muestra el pasado Tienes fotitos y esos que tenés fotos Un final de... ¿Qué es eso, Cristian? ¿Cómo? A él solamente hice un final de ese juego ¿De este? Si Que raro Que raro Que raro que no quise hacer otro final No me procedo Lo mandé de play Pero no me mande la persona No, no, no No, no, no Es el gato Es el gato Aperta S Estoy apretando S No... No, no... Me trataba de vinar entonces a la clave Igual no hay muchas combinaciones ¿Os posibles? Poster de niño, foto de dibujos, foto de píster y Olga ¿Y? ¿Tenía algo interesante? Una espada que dice que hace que llueve cosas del cielo Ah mira, Olga ¿Y no gasta maná? ¿No? Foto de Arthur ¿Le genera daño al enemigo? Si A ver ¿A ver la foto de Arthur? Ah, ese es mi demonio Si, ya sé, pero... Está de espalda ¿Puedes tirar a la foto? No está muy bueno, la verdad Porque no es un daño calculado Si Si O se va Las grabaciones también no las podes girar No te dejas girar Ah, pero a este le he dirigido igual, eh, mirá No, se le da la carta a ver Pasa que se tarda a caer No, también No te dejas girar la foto No te deja girar la grabación No, no te deja, ¿no? No, no te deja, ¿no? No, no te deja, ¿no? No, y aparte no rebobina Queda ahí el ruido y... Aparte que duran cero, ¿no? Si ¿Dónde está el perro? Afuera, te está esperando. Vos le dijiste que esperé ahí. Si, solo le dijo. Que perro más obediente. Ni seguía la trama un choto, chau. Ah, ¿en serio? Pero no sé qué combina. ¿Tenés bloques? Ando probando. No sé por el sonido que tiene, pero... Lo último que me queda. ¿Se va destrabando? Ah, ya me diste. Ahí hay un sonrido. Ya estamos cerca de la playa igual. ¡Cállate! Ahí sonrido. Y ahí debería ser. Bueno, salí entonces. Pero no pasa nada. ¿Escuchaste ese monstruo, Christian? ¿Ese ruido? No, para mí tengo que buscar la combinación a otro lado. ¿Escuchaste ese ruido, Fran? Sí. Mira, voy a estar en una parte tranquila. Escucha, escucha. El perro que se está... Lo raro es que el perro ya no te dice nada. O sea, no te dice para ir a buscar. Guarda, guarda. Nada más te están arriba. No sé si hay marcas o algo que me diga. Vamos a abrir esta mierda. Si la dejó, no la vi. ¿Arma de vuelo? Sí. Sí. El problema no es ese. El problema es que necesitamos las almas de los bichos. ¿Viste donde estaba todo hecho de cristal hoy que fuimos? Sí. ¿Hay cristales? Ahí hay que matar bichos y bichos y bichos. Necesitamos creo que como 20 de cada una, boludo encima. Vivo un montón. La próxima vez te hago caso y hacemos un mundo grande. ¿Qué? La próxima vez te hago caso y hacemos un mundo grande. Ah, ¿estás viendo vos? ¿También te van? Sí. No hay viejo. No hay viejo. No hay viejo. Lo que tengo entendido, este juego es de... Hay que jugarlo cada rato. O sea, hacer varias partidas. Porque no llegas a conseguir todos los objetos en una sola. No hay viejo. No hay viejo. No hay viejo. He de acá vinimos. He de acá vinimos. No hay viejo. Estamos haciendo la vuelta. Estás Through- A ver la patente del auto No, hice una mierda A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué estás haciendo? O sea Con eso, con la estrella Ah, ¿se servía o cómo era así? ¿Y si le dejas que ponga a buscarse algo ahí viejo? ¡Hil! ¿Dónde? Ahí no puede buscar algo No Nada, ¿no? No, a ver si tengo algo en la mochila para que huela porque a veces De cartera de cuero ¿Pero por dónde la está viendo? Hey Jess, looking good Eh, viejo era para mí Así que ¡Ahhh! 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 ¿El envoltorio o el que tiene? No, si no se te queda ahí probando las combinaciones viejo No vuelvo a casa Vamos corre negro Lola Lola, adivina cuántas almas de vuelo tengo, o sea 20, 30 57 Por acá no me deja pasar A ver si me deja por acá ¿Tú viste eso que se movió ahí? ¿Dónde? ¡La concha de tu madre! ¡Jajajaja Jajajajaja 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 No, se llamaba feo, era tenso No me deja pasar ver El ambiente te tensiona feo No, el ambiente Perro del orto Se sigue poniendo aquí ¿Y ese que está ahí atrás del árbol? Jajajajaja Jajajajaja Che, Seba, nos faltan Nos faltan almas No, no, ahí no Volvé Ahí adentro Bueno, pero andá Ahora es muy rápido Andá buscando Si A la derecha hay que hay La derecha ya fue Ahora que es la pelotita esta Chuche de perro Borra Peter Borra Peter Esa está Te la da a comer Yeah, good boy Tenés un choto No No te muevas tan rápido Boludo, no vas a ver una chota No, si se ve igual No vas a ver una chota Ah, bueno della ca andamos viéndolo despacio si cambia el sonido ya probé eso, pero no, mirá por él a ver, voy a ir con lo primero ahí hizo como un ruido diferente al final, ¿ves? ahí también yo lo escucho, está igual, ¿eh? no, hace como que patina el culo te patina va a tener que buscar la combinación mhm ahí escuché los ruiditos de todo pero no sé que tengo que hacer hay que seguir probando hasta que se abre el candado a ver tampoco buscate un video en Youtube, Frank nah, tratada de resolverlo hoy, no te gracias yo no te estoy diciendo nada la idea es que juegue vos, yo estoy viendo si, estoy viejo, puedo morir en cualquier momento no hay tiempo para... ahí está, dejá el de arriba quietito dale, dale que me acabo durmiendo dale, dale que me acabo durmiendo no, no, dale que me acabo por ahí está mandele manija qué estás haciendo, Seva? che perga 30 almas de vuelo sí, pero hay que conseguir las otras almas las que se conseguían en en la parte donde estaban los cristales, hola salía ahí, no lo voy a sacar nunca no, para mí te debe haber un lugar que te diga otro más? En el camión ese, para mí que apague... ¿Y perro del horto? En el laguito no podía buscar nada, ¿no? ¿El perrito? ¿Viste que había un lago? ¿Se acuerda? Ahí, pará. Ah, la cámara te muestra cosas que no ves, ¿no? Sí. Y si te mirás cerca de la cueva... Así, entrando así... Entrá, entrá así, hay que... ¿Puedo? Wait. Por no usar la montura. Sí, agarró un montón de oro, boludo. Y los cofres que agarraste también, boludo. ¿Arriba de la de todo? Hace eso en la camioneta. Ya arriba de la puerta que está marcado. Ah, no, son fierritos. Sí, son fierritos. ¿Hiciste una cuerda para subir? Sí. Está más adelante. Podría saltar la camioneta, como dice... Como dice Thomas y sus amigos. Ajá. Debo la camioneta. Debe haber un papel que diga una combinación. ¿Tenés un teléfono ahí? Sí. Pero llama a la novia, ¿no? No, no. No signo. ¡Great! Qué raro, eh. Qué raro, eh. ¡Eh, verdad! ¡Eso tiene muchas similitudes con el...! ¡Eso tiene que copiarlo! ¡Eso tiene que estar jugando, eh! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás seguro con algún BR esto? ¡Ja, ja, ja! Ahí viene el laguito, no puede buscar el perrito Busca, busca, pichichu Podría poner acá la cosa, ¿no? A ver si... ¿No te queda otra? Dijo, ahí probando Estoy bien choto, bro Encima, en la cámara ve Ve bichos por todos lados La concha de lora Se hace el ruido, boludo, que viene por acá A tu izquierda no, por ahí ya fuiste, viejo Ah, quería ir al auto Ponelo a buscar ahí cerca del auto, boludo No, ya lo hizo Encontró grabación Che, pasé hacia el derecho Más Ah, no Esos pastitos parecían las manos de alguien Que mucha vez te lo van a tomar Voy a volver por el tronquito ese por donde viniste, viejo Por acá sigo de vuelta Sí, ahí derecho Sí, ahí derecho Pero todo derecho No podés seguir más para otro lado Sería bueno poner la cosa, ¿no? Sí, ahí está todo trabado Por acá arriba Uy, otra vez ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Escuchó un ruido? Sí, mal A tu derecha Uy, la puta que se rompió A la derecha Atrás tuyo No, ahí no Atrás Igual dejalo, dejalo que lo busque a él No le diga nada Esa es la gracia Así tiene más gracia Es que por acá escucha ese ruido Ahí, por frente Ahí tiene más gracia Ahí tiene más gracia No, no, no Le diga nada ¿Dónde? 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 Busca, viejo Busca, buscá Busca tus ojos ¡No! ¿Qué ves tus ojos? Tu eres un absoluto a la concha ¡No se lo c�aba! ¿Dónde, boludo? ¿101 C dez paradoxalas? Ordenle a atacar ¡Oh, boludo! Mirá que se ríe de nuevo ¿Pero dónde está, boludo? Para mí tengo que ir por donde viene ¿Por acá? Sí Ahí hay algo, mirá ¡Easy boy! ¡It's gone now! Otro más Matías ¿Vale del otro lado? No, le quedé del otro lado de la foto Sí, pero no pude ¿Viste cagón de mierda que tenías que ir para donde hacías ruido? ¡Cagón! ¡Dejate! ¡Cagón! ¿No hay una prueba de terror? ¿Todos los pelotudos se van a hacer ruido para morirse? Sí, así vamos a tener que hacer... Si acercas a su tomada, vas ante los negros No pasa que... El perro también te dice eso, pero pensé que era ahí cerca, no era la madre Sí, abejo yo te entiendo, yo también, pero igual No escucho bien ¿Y ahora te conviene ir por el lado que está el auto, viste? Dale, dale la foto al perro para que la vuela Dale, dale la foto al perro para que la vuela No, es que no se la podes dar, si no te dice ahí no se la... no te deja Y date un pedo y hacelo que lo vuela Y date un pedo y hacelo que lo vuela ¿Pero lo voy a matarte? Encima te perdés fácil, eh Si, bueno, ya no sé dónde estoy No, tenías que seguir por donde ibas ¿Por ahí abajo? Si, si Pero ya pasé por ahí abajo ahí Te tira, no pasaste Si, boludo Vamos a ver Esta la construcción, el laguito El árbol blanco Se ve de lejos los blancos ¿Viste cuando vos fuiste recién? Por un lado había un auto volcado Por un lado había un auto volcado Este perro por del lado No, aquel es el auto donde vinimos No, 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 pero no hay Viste donde rompiste el cosito Si Bueno, antes vos miraste por un lado había como un auto Estás seguro Por ahí habías ido, no? Ajá Bueno, creo que era por la izquierda Acá no me deja pasar Acá no me deja pasar Bueno, entonces voy para el objeto Entonces Ahí estás bordiando el mapa Como quien diría Acá está donde rompí el cosito Ya está, ya está volviendo El árbol con la cámara no viste, ¿no? El árbol blanco Ah, no, no vi, boludo Con la cámara el árbol blanco Podría ir a fijarme eso Es la única pista que te puede llegar a quedar No, no, ya está Ah, estás por acá, negro. ¿Esto qué viene a ser después de la película del Bear Witch? Sí, como cinco o seis años después. Como cuatro días después. Ah, el otro día. Encima el perro está tan inquieto. Sí, tan inquieto que se metió abajo de la rueda. Encima no puedes saltar, no vas a ser un choto. Sí, en la vida real no te la pasas saltando. Cuarto lado, donde puedes subir, boludo. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Así? ¿Apostamos? Me da más miedo las pisadas del perro que otra cosa, boludo. Sí, boludo. Vale. ¿Qué tienes ahí, boludo? ¿Otra foto? No, yo cago ahí. Ah, no, ese es con H. Cagaste, toma. Te van a romper el orto. No, ese toma, ese es con H. Yo sí, sin H. Nosos tomas también. Al igual te van a romper el orto. Ay, qué lindo. Te van a romper el orto. Me entraron ganas de tomar coca. ¿Te querés morir, bicho? De mierda. Te dieron ganas de aspirar coca? Palopero. Sí. Le dieron un nariguetazo. Estaba el fatiendo. Vale, perro. Estaba el fatiendo recién. Look around, boy. Es verdad, boludo. Por acá vine, antes. Atrás tuya se siente ruido. Le digo, por atrás tuya se siente ruido y se va para otro lado. Si estaba el árbol viejo, podías fijarte con la cama. No, no, que dijiste ahí se ve el árbol ya, ¿viste? Cuando estaba... Pero viste de esta parte. ¿Ahí? Sí. Podés fijarte con la cámara. De cerca. Ya, me fijé hoy. Ah, ¿te fijaste? Sí, sí. Sí, se fijó. No, no, no pasa nada. De nuevo está perdido. Ya, se escucha un ruido. Cada vez que te hace calor o se escucha un ruido raro. ¿Qué pasa? Eh... Puede ser que... Espira todo. ¿Puede ser que el tesoro esté abajo del agua? Sí. Heal. Oh, me cago en el dios. Tienes que cavar. Pero, ¿cómo hago? ¿No hago? ¿No? Ahí la acaricia. A ver si. A ver si. A ver si. Acabas un poquito, volvés, qué sé yo, boluda. Ah, hay una forma. Te mejor de los juegos del perro. Puedes poner una puerta debajo del agua o en el agua y si estás dentro de la puerta si la veís. Cuando empiezas el juego te deja elegir el pelaje del perro y los ojos, no sé por qué. Y el collar. Porque ahí es lo mejor del juego. O si te pegarás un bloque le pones al otro tiempo, una torcha, ¿viste? Nada, ¿no? Nada, hay esto que yo sé que es. Si la pones constantemente, vas respirando de poquete. Pero no hay nada, no veo. Indicio de pista, nada. Pero se mueve, tiene algo que se mueve. ¿Lo pusiste a buscar ahí al perro? Sí. Este es regañar, quieto, bebé. ¿O qué? ¡Sick! Y arriba de todo no tiene nada, ¿no? Esa cosa ahí. Ah, you got nothing. ¿Cuántas ramas van clavadas al piso? Nada, no creo igual. Uno, dos, tres, cuatro. No sé, no son ramas, no sé qué mierda son. No sé, no sé, no sé. Vamos a mover. A ver, mira para arriba. No sé, lo dije lo mismo, no, pero no tiene nada. No, mira para arriba, no que te muevas. Mira para abajo. La vieja pelando. No. Está jodido, eh. Andá hacia la derecha. No, quiere bajarte el juego, ¿voy a jugarlo también? ¿Estás bien? No. Está bien. Allá donde está el auto, y acá está la cueva. Sí. Y acá no es quick, me parece, ¿no? Ahí te caes. ¿Pasa algo si me tira ahí? ¿Prua? No, te deja pasar. Poné la cámara. ¿Aca? Sí. Perro, se echó otro amigo. La vas ameando ese perro. Es peor que llueve, boludo. No, no. ¿Cuándo amanece eres vos? Nunca. A mí me salió algo, pero somos fier. Bueno, boludo, pero... Buah, lo re barrio. ¿Tenés más fotos? ¿Tenés más fotos? No, yo las miro todas. Las miro todas, no tienen nada. ¿Qué nombres son? A ver... Tenemos Peter, Olga, Artur, Matías, Tomás. Son muchas fotos. No, no sirve. La mayoría de los nombres tienen T. Sí, pero en diferentes lugares. Igual, Olga no tiene T. Por eso dije la mayoría. La concha de mi madre. No tenemos nada. La derecha ahí, el agujero ese. Cuatro almas más y ya tengo las alas, Eba. ¿Vos qué estás haciendo? ¿Estás dando vueltas para acá? ¿La del mono? No, nada tampoco. Está re duro, o sea, creo que no estás haciendo nada. ¿Usted qué harían? A ver, pone... 2, 3, 1 y 4. ¿Cómo 2, 3, 1 y 4? Bueno, 2 es el casillero siguiente. 3... No, te pasaste. Ahí está. Ahí está. 1 y 4. Pará, ¿cómo se llaman las personas? Nada. No, son 5 igual. 5 pendejos. ¿Y cuántos dígitos hay que poner? Ni siquiera son dígitos. No, es una clave con palanquita. Porque yo le dije que vaya probando. ¿Pero cómo se llaman? Olga, Tomás. Artur y Peter. Y falta uno, me parece. Y Matías. Y Matías. Probá, hijo, andá probando. ¿Por qué no te fijás? Son 8 millones de combinaciones. Y si apretás algo... ¿Cuántas letras tiene cada nombre y en qué orden aparece? Esa la pensé también. Uno tiene más de 4 letras. ¿Y qué tiene? Porque las combinaciones son hasta 4 casilleros. Peter son 4, Olga son 4, Artur ya se fue a la mierda. Son 6. No. Pero bueno, boludo. Por ejemplo, 4, 4, 6. Me podés poner 6. No tiene nombre. Ah, es hasta el 4 el código. Es hasta el 4 y son palanquitas. En realidad no es número ya. Yo le dije no. En el sentido de... Yo le decía que miré la foto a ver si tiene algún indicio, pero... Nada. La revisamos y no te dicen un shot. Ah, ese está ahí, ¿no? Está en el lugar ahí donde está la... Sería... No, no. Es una esquina porque... Cuenta la leyenda que la bruja de Bebovich, antes de matarte... Te hace meter... Estar de espaldas a ella en una esquina. De la habitación. No, no. No vieron la película, ¿no? Yo no vi la película, no? Yo no la vi. Uy, tenés que ver esa película. No, no. No, no. Mirás esa película y no querés ir nunca más a un bosque o a un lugar con árboles. No, no, no. No, no. No quiero ver la película. No te enterrar ni en pedo. Se lo va a ver a que nadie, hijo. En su tiempo me hizo cagar las páginas. Esa fue la primera película que... Que... Con el inicio de internet. Porque se hizo conocida en internet. Y como en internet en aquel tiempo recién salía, o sea, recién la gente estaba en internet. La mayoría de las personas creyó que la película era de verdad. Porque la publicidad que habían hecho eran todos con páginas medias mochas. Y ya era que el pie por las máquinas medias mochas. A ver, ponen... 2, 1, 1, 3. 2, 1, 1, 3. ¡Ah, mirá! ¿Por qué? La agarró todavía, mirá. ¿Qué era 2, 1, 1, 3? No sé. No está, boludo. La isla de puro pedo. Te dije que tenías que ir probando. Si no, no son muchas combinaciones, papo. Eso por vago. ¿Qué por vago, tío? ¿Cómo un carajo la pegó el hijo de puta? Para mí te vi una guía el hijo de puta. ¿No? Sí, este casaca. Ah, sí. Seguro estuvo viendo YouTube, hijo de puta. Seguro. Seguro. ¿Sabés por qué lo conozco? Lo conozco a este hijo de puta. Sí, es una buleada. Mirá, el silencio que tiene. Ya te dije que está recontra cagando de risa, vos. Recontra cagando de risa. ¿Viste, hija de puta? La, en serio, la boca de internet, mamá. Sí, la boca de internet. Su hija de puta. ¿Te fijaste por qué le pegaron, por lo menos? Sacaba esa duda. ¿Dónde estaba la clave? Eh, ni idea. ¿Eh? Este hijo de puta. No, no tengo idea. Ah, lo largo del juego vamos a encontrar con los diferentes puzles. La mayoría se se ve adelantando o rovinando la cinta. Él quería ese momento que le díamos, che, mirá cómo la pegaste. Ya está con esos tacos. Ah, boludo, che, la cámara. Tenés que retroceder o adelantar la cinta. Y te muestra distintas cosas. No es que solo las sacás y mirás. Sí, es lo que estábamos intentando, pero Christian no le dejaba. Sí, no me, no. F activar, ¿qué dice? Ah, bueno. Ah, había que activar. Ah, vieja va a matarte. Ah, vieja. Ah, vieja. ¿Y en qué parte estaba la clave? Ni idea. Busqué, me apareció una foto y le dije, a ver, prueba así. Eh. Bueno, ahí falta algo, se ve que no tengo. Fusible. Ajá. Y... ¿Me deja pasar? No me deja pasar. ¿Te llegó un mensaje al celular? Ajá tenés el celular. A ver. Sí, señal dice. Pero tenés un mensaje. Eh... Navegar pone. Navegar. No. Estudié a llamar... ¿Mensajes? Pensajes. Tengo un mensaje sin leer. Espero que todo vaya bien, llámame cuando tengas tiempo. A ver, la pizzería. ¿Qué pizzería? Oferta especial, solo hoy la tercera pizza, tenis la posibilidad del descuento ¿Se va saliendo? Se va La veterinaria, claro, pasá por mi oficina y te enseñaré cómo Otra vez la veterinaria, los perros de raza pura suelen tener ese problema, en especial en el pastoralberga Recordatorio, debería darle una cápsula de 500 miligramos dos veces al día El anterior mensaje era más largo ¿Este? Si, fijate que tiene ahí, eh Ah, especial en el pastoralberga, pero no te preocupes, no es nada grave Igual que en la pizzería, en la pizzería me parece que también era más largo Descuento pie allá, no Vi ese video tan extraño, salía una mujer con los ojos fuera de pie en una habitación, después me di cuenta de algo, era tu habitación ¿De qué cosa aterránea? Esta noche, si quieres vivir, envía este mensaje a otras 5 personas ¿Cómo te pensás que hicimos todos los jefes? Está bien, pongamos una hora de reunión Iba buscando una wiki como... como se invocan, boludo, y todo eso Ah, reloj rápido, que tenemos ahora Tenemos que conseguir analizador de forma subida Yo creo que lo tengo Ah, en la grabación capaz que estaba ahí ¿Y lo tenés? Que no nos dejaba ver, viste Ya tenemos... ¿Cómo fue que le dije 1, 1, 2, 2... no, 2, 1, 1, 3? Si El candado del bunker Seguramente vais a llegar al bunker y vais a encontrar un candado con el que no sabéis qué hacer Si queréis jugar con normalidad, y que no os expliquemos la sorpresa, seguís jugando como así nada Si os fue de la curiosidad, seguid leyendo Más adelante Vamos a mandar un mensaje de texto al móvil del juego con la solución Te mandan un mensaje de texto ¿En qué momento? Al celular No, no dice No dice Acá se va de una fusible que no tengo Y calculo que en algún momento Me van a dar Acá no hay un shot Otro de afuera Ponen el guacho Ahora seguimos la misma, güera Tenía que seguir recorriendo Pero activa la cámara ahora Activa la cinta, activa, desactiva la visión nocturna Ehhhhhhh Igual se tiene que rebobinar y eso también No, rebobinar no, las cintas que tenés podés rebobinar La cintas que tenés podés rebobinar ¿Qué pasó que te cagaste todo? ¿Qué pasó que te cagaste todo? No, pues estoy viendo bien ¡Tío! Pero no me deja rebobinar las cintas, se no tiene ¿Se apretaba espacio o nada? No está el último bicho No pasa nada en el espacio Con ningún botón ASD No, tampoco Te he buggeado por ahí, ¿no? ¿Será? Para darle play tendrías que apretar la barra espaciadora Sí, vaya a probar el otro botón al cerrar No, por ahí está buggeado porque se escucha, ¿viste el video del pibito? Ah, bueno, estaba ayer Puse el video del pibito y se escucha el sonido Pero... ¿Qué está comiendo? Ay, se ruido ahí del juego Por eso Vos andá con la cinta en inflarrojo Me encantaría que me deje Ahí está Te ruido a la izquierda Te ruido a la izquierda A ver si voy al árbol a ver con el infrarrojo A ver que anda Vamos a borrar un poquito No, no, no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, come al viejo ¿Dónde está el viejo? ¿Dónde está el viejo? ¿Dónde está el viejo? ¿Dónde está el viejo? ¡Hm! ¡Hm! Espera, puta que te paro Mira si es.. No me deja Unas me dicen que tengo el micrófono apagado. Yo casi estaba muy silencioso. Lo último que te dije es que para mí tendrías que ir con la cámara en infrarrojo todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Sí. ¿No se le gasta la batería? Me parece que no viejo, todos unos de un montón. ¿No había nada más para mirar ahí en el búnker? No. 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 Puedes borrarme Che, justo que me pongo a ver y se va Pero re estaba para toda la noche un poco más Si, estaba eh, una horita más y eso Una horita más para nada ¿Qué te hace una horita más? Nada